Que era mi sola roca, sobre la calle me impliqué Estas cosas no se caen, entonces está sobre la roca Estas cosas no se caen, porque estás sobre la roca Yo le impliqué una casa, yo le impliqué una casa Sobre la roca me impliqué Que era mi sola roca, que era mi sola roca Sobre la calle me impliqué, que esta casa no se caen Porque estás sobre la roca, que esta casa no se caen Porque estás sobre la roca, y mi vida no se caen Porque estás sobre la roca, que rendición no se caen Porque estás sobre la roca, manzéate, manzare, no manzare Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Consciente mi mano, lo siente mi piel, lo siente mi alma en todo mi ser Consciente mi mano, lo siente mi piel, lo siente mi alma en todo mi ser Amén